Va a llegar el córner, centro de Dorrego, la peinaron, rebota, gol, 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 gol de Cerro Largo, le pegó Dorrego, cerrado, la pelota escapó contra el orden hombre que estaba en el primer palo, por detrás y chazo, no pudo manotearla, o mejor dicho, la manoteó y la metió adentro de su propio arco, se pone en ventaja Cerro Largo, la fue a buscar contra el área después de ese centro, mandado espectacularmente por Dorrego, el número 3, Martín Ferreira, creo que terminó empujando el balón, está ganando Cerro Largo, Cayetano fue, Cayetano en el borbollón, en el scrimash, de jugadores que fueron a buscar la pelota, está perdiendo Danubio, Cerro Largo tras el córner, gana 1 a 0. Brindante ejecución de Dorrego, la pelota cerrada fuerte, así se metió Cayetano junto con Borges, y obviamente que chazo nada pudo hacer, lo hizo más que meterla para adentro, buen cabezazo, buena definición, gana Cerro Largo aquí en Jardines, cuando Danubio era un poquitito más, impreciso, pero Cerro Largo fue efectivo. ¡Hábitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, me voy a apoyar en Vallejo, ¿quién la toca al final, querido...? Cayetano, señor. Cayetano, bueno, Cayeta, que no lo gritó contra su propio equipo, no olvidemos que salió del conjunto de Danubianos, y va Cayetano. Bueno, no tenemos bar, pero el chapa atrás, Rosendo, ¿eh? Da tiro libre para Danubio, la media luna. A instancia del primer asistente. Mirá, mirá vos, el primer asistente Fernández, un amigo, la pelota colocada a Comachi, la pasa mal el argentino, hasta acá llegó mi amor con Comachi, y la pelota colocada para May, May en la mitad de la cancha, Hamilton Pereira, a correr Vitor Hugo Dorrego, hay foul de Borges sobre Romaña, se están agarrando, Daniel Rodríguez hace que está, que vio la jugada, pero no vio nada, estaba de espalda, May colocó a la izquierda, la pelota pasa por... Juan Ferreira, Ferreira para May, centro, segundo palo, Borges, gol, gol, de cerro largo, Borges, Borges, Inso Borges, el goleador Arachán, en el segundo palo, buscando el centro y la gran jugada de May sobre la izquierda, Inso Borges, marca otra vez, el goleador muy libre, entró, se llevó la pelota, todo por delante, terminó enredado, en las mallas del arco de Nubiano, señores, a los 14, el segundo tiempo, toma una distancia, yo diría, indescontable para Nubio, gana cerro largo, dos a cero en los jardines, una jugada espectacular por la izquierda de May, sobre la raya, y caso que nada pudo ser, ver palo, la pelota se metía en el segundo, y simplemente Borges tuvo que empujarla y enredarse con la red, gana cerro largo, cuando a Nubio, había entrado con otra actitud, con otra decisión por el empate, pero otra vez, ya ronaron, le da otro golpe, el mentón, cae a Nubio aquí en jardines, dos a cero. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, señores, esta tarde con Goño y Barraquian, desde el trócoli, debuta cerro con Peñarol, estará a fútbol al máximo, comenzando la previa a las 14.30, todos los temas, todos, está tomando la pelota, Chile, Chile, muy mal, no fue titular hoy, entró, porque se lesionó, cuando empezó el partido, los 7 minutos, el corto aprieto, la tiene May, May lo mete a Borges, se ha militado, tiene el tercero, va Borges, ¡Gol! 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 ¡Golazo de cerro largo! Un contragolpe formidable. Decíamos que hay que pensar, hay que ser inteligente para ingresar con posibilidades de gol cuando te ves atacado. Hombres especialistas, para poner un buen pase, para dejar otra vez bien habilitado a Borges, Borges vio que salía desesperado, el arquero ya se lo mandó por arriba, la pelota demoraba, algunos ya querían sacar con el gesto, con la mirada, pero no salió, se metió en el arco de Nubio, a los 26 minutos, tercero de cerro largo, Tamanana, va a ganar cerro largo aquí en Los Jardines, ¡Golazo de Borges un alma! Contragolpe letal, esta vez de Guillermo May, la figura del partido, dos asistencias, dos intervenciones, las creo él, las elaboró, y esta vez a Borges le dijo Tomá y hacelo, y con un sombrero largo y a la ancha, cuando Hichazo salía desesperado, la pelota entró al arco, Manza dando un pique, un zapito, y pone el tercero, golpe al mentón, knockout para Danubio, que no tiene levante aquí en Jardines. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno señores, un golazo de Borges, gran estética, notable intuición.